Agradecerle también acá a los concejales del Bloque del Frente de Todos, a los representantes de hábitat de la provincia, a otros representantes de organismos como IOMA, y agradecerle especialmente a Néstor Álvarez, subadministrador de Lenosa, que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de nuestro ministro Gabriel Catopodis, que está presente en nuestra ciudad para hoy realizar una firma de convenio junto con el Intendente de nuestra ciudad, que próximamente iremos a verlo, cuando terminemos acá, para poder financiar enteramente una obra de 57 millones de pesos para la realización de cloacas en 6 barrios de nuestra ciudad, entre ellos Barrio Güemes, Barrio San José, son barrios que han quedado en algunos casos lugares concretos que faltaba extender la cloaca y que con esta inversión que va a hacer nuestro gobierno nacional, vamos a poder llevar adelante esas obras. Es el principio, no es el fin, es el principio de la inversión de nuestro gobierno nacional en nuestra ciudad en este tema tan importante que hace a la salud y a la vida, que es la realización de cloaca y también de agua, en este caso va a ser de cloaca, pero también se enmarca en una inversión que viene llevando nuestro gobierno nacional y específicamente nuestro Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce Gabriel Catopodis en nuestra región y en nuestra ciudad. Ustedes han ido a Buenos Aires seguramente últimamente y han visto cómo está avanzando y cómo se ha avanzado en la autopista Pilar Pergamino, ese sueño que teníamos todos los pergaminenses y yo diría más allá de los pergaminenses, los colonenses, los cordobeses, todos los que transitamos la Ruta 8, hoy podemos ver cómo con la decisión política de nuestro Ministro Gabriel Catopodis esa autopista ya casi, si Dios quiera, fin de año, la vamos a tener totalmente terminada. A mí me tocó volver ayer a la noche, once y pico de la noche de Buenos Aires, con lluvia, con neblina en algunas partes, y la verdad, ustedes lo sabrán, lo que significa tener una autopista en términos de seguridad vial. Así que esto es muy importante también destacar y también, ya que está ahí, aprovecho porque hace mucho que no lo veo y ya lo dejo con Néstor, también destacar que en el marco de la autopista había un pedido de vecinos de la localidad Urquiza para que se realice el puente ahí, ustedes lo sabrán porque lo han difundido, esa gestión que hemos hecho y que también nuestro Ministro Gabriel Catopodis y Gustavo Arrieta como Presidente Nacional han tenido en cuenta, ya sale a licitación el puente que va a estar también en la localidad de Urquiza. Con lo cual, marca que acá, en esta etapa de gobierno que empezó en el 2019, tanto en la provincia como en la Nación, con el Frente de Todos, no discriminamos a nadie. Es un gobierno nacional y provincial que invierte donde hay intendencias del Frente de Todos y donde no hay intendencias del Frente de Todos y gobiernan hombres de Juntos por el Cambio, también se invierte porque para nosotros lo primero es la ciudad, la generación de trabajo, el bienestar y la salud de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestra comunidad. Así que nuevamente agradecerle a Néstor Álvarez y lo dejo con él así lo aprovechan y le preguntan todo lo que quieran preguntar. Muchas gracias, Gisando. La verdad que con Gisando nos conocemos hace algunos años de otras gestiones en otros lugares del Estado y desde el día uno con el bloque de concejales nos empezó a peticionar obras de agua y cloaca. La verdad que al inicio no tuvimos el ida y vuelta que esperábamos con el municipio, después eso se fue corrigiendo. Y un poco lo que decía Gisando recién, a ver, nosotros estamos haciendo obras, la Argentina tiene 2.300 municipios, de esos 2.300 municipios estamos en obra en 1.700. Y los que no tienen obras es porque cuando hablamos de municipios hablamos de gobiernos locales que algunos gobiernos locales no tienen la capacidad técnica financiera, o no tienen diferentes obras, pero no es porque no quieran hacer. De provincia de Buenos Aires, y hablo acá exclusivamente de Lenosa, sobre los 135 municipios que tienen la provincia de Buenos Aires, creo que nos quedaban 8 o 9 sin firmar convenios, sin empezar. Uno era Pergamino y que estamos firmando hoy este convenio que bien explicaba Gisando del Clue acá, que son varios barrios, acá tenemos el planita después para que lo puedan ver. La inversión es de 57.581.395 y son aproximadamente, son 170 conexiones largas y 128 conexiones cortas. Estamos hablando de 300 conexiones, lo que estamos hablando de 1.000 personas más o menos. Cuando hablamos de conexiones hablamos de una vivienda, con lo cual a 4 por vivienda estamos hablando de más o menos unos 1.000 vecinos de Pergamino que no tenían cloaca y a partir de este convenio lo van a tener. Y como también decía el compañero diputado, estamos trabajando en un proyecto de agua, que estamos en ida y vuelta con el municipio, que también es importante, son... Ya tengo los números, me gusta dar los números exactos, todavía el monto no lo tenemos porque estamos en un ida y vuelta técnico. En ese caso son 534 familias que no tienen agua potable o que tienen agua potable de otros sistemas, fundamentalmente de perforaciones, que van a ser... son 534 conexiones domiciliarias. Este es bastante más grande en cantidad de vecinos y estamos hablando de 8.500 metros de red de agua. Este caso todavía está en análisis técnico, estamos en un ida y vuelta con los municipios. Pero el de cloacas, ya hoy tenemos el convenio acá para firmarlo con el intendente, para que el municipio en los próximos 15, 20 días reciba el anticipo del 30%. En ese proceso, en ese tiempo, desde la firma del convenio hasta que recibe los fondos, ya puede ir licitando, cosa de comenzar la obra pronto. Los recursos los administra el municipio, el proyecto es municipal. Y acá quiero resaltar una cosa importante que desde el día 1, cuando Elizondo vino a vernos, no es fácil a veces trabajar cuando tenemos partidos municipios que son de... cambiemos de un partido político distinto al nuestro. En el caso de Elizondo, y el bloque de concejales hizo esta interacción, fue, vino, habló, cuando no se presentaban cosas... O sea, se sirvió en el buen sentido como nexo para que esto ocurriera. Y esto está bueno también porque habla de la madurez política. Y habla de la madurez política tanto del intendente, que está accediendo a hacer la obra, obviamente representa a su vecino, en el caso de Elizondo, diputado nacional, en el caso del bloque de concejales, porque es la manera de trabajar. No podemos trabajar de otra manera que no sea con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Nuestro ministro Catupo y el presidente Alberto Fernández nos piden y nos exigen que sea de esa manera. A veces cuesta, no lo voy a negar, pero en el caso de Pergamino, hoy estamos llegando a un primer final feliz de esta etapa de obras. Y con respecto a lo que vos decías también de la autopista, yo miraba el informe del ministerio de Pergamino, también hay un CDI, también hay... ¿Y está construyendo el centro de desarrollo infantil? También el CDI son, acá tengo, 40 millones. ¿Hay un compromiso que ya lo vamos a hacer, que venga Gabriel a visitar el centro? Los Argentina hace que el ministerio ha puesto en Pergamino, hacen un total de 76 millones de pesos también. O sea, 76 más 40 más 50, más la autopista. Digo, son por ahí, como son cosas dispersas, si uno las ve dispersas, pero cuando uno empieza a tomar la magnitud que tienen, empiezan a sumar números más que interesantes. Así que nada, venir a explicarle a los vecinos de Pergamino y a las fuerzas políticas lo que estamos haciendo y ponernos a disposición. Dos números chiquitos de Lenosa. Lenosa, la gestión de Néstor y Cristina, llegó a hacer entre 2.000 y 3.000 obras por año. Y tenía 750 trabajadores. El 12 de diciembre del 19, cuando entramos a Lenosa, por pedido del presidente y de Catopodis, tenía 28 obras, 28, no es un número, 28. Esto es corroborable en sistemas, puede cualquiera de ustedes tener acceso. En la provincia de Buenos Aires hay una sola obra en Mar del Plata. Y en Lenosa, de 750 trabajadores, ha pasado a tener 175. Esa es la realidad. En Lenosa es el único organismo nacional que hace agua y cloaca en todo el país. nacionales, porque están los organismos provinciales. Y a eso le sumamos que tenía un presupuesto del 2019, que se fue prorrogado el 2020, por 5.900 millones de pesos. Hoy estamos en 1.000 obras, hoy Lenosa tiene 1.000 obras en todo el país, ya tiene 350 trabajadores nuevamente, y tenemos un presupuesto por externo de 50.000 millones de pesos. Pasamos de 5.900 en dos años a 5.900 millones de pesos. Lo quería decir porque son datos que están en las planillas del Ministerio y que se pueden corroborar con facilidad.